Bueno, Orly Terranova se va preparando una nueva fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo, en este caso el Superbike en el Bicicum, y hay muchas expectativas como el año pasado. Sí, bueno, la verdad la segunda edición, en un clima ideal, con un sol de Cuyo, el sol de San Juan, arrancando las actividades, un viernes que siempre son tranquilos, así que el principal evento arranca mañana. Tenemos internacional y también latinoamericano, con GP3, Piloto de San Juan, una pista, un asfalto nuevo, un autor muy imponente, así que contentos. Bueno, ¿y cómo viene tu set-lag? Porque estás de avión en avión, de Europa, América... Bueno, ahora tenemos que, pasado este gran desafío de la carrera, acá en el Bicicum, partimos a Portugal a pelear el Mundial de FIA, de Cross Country, de bajas en Portugal, ¿no? Estamos muy poco separados, mañana me voy a traer la bici o los cortos para correr un poquito en la pista, me voy a meter un poco de aeróbico, y bueno, vamos a intentar pelear, ¿no? Es un carrero que nos va bien, vamos a ir con el auto nuevo, así que va a ser una final de la Copa del Mundo para la gente, ¿no? Porque está muy cerrado y muy apretado. Tres puntos. Un punto yo con el primero, y tres puntos el primero con el tercero, y un punto con el tercero. ¿Y cómo vienen sus caminos en Portugal? Bueno, es una baja muy parecida a la baja España, con un poquito más de árboles, o sea que no hay que irse porque si te vas a dejar el auto roto, también, que puede tener probabilidad de lluvia o de seco, cambia muchísimo, esperemos que no llueva, o se complica para todos. Pero una carrera con mucha historia, con muchos pilotos, van a ir a Roma, van a estar los portugueses, o sea una carrera con peso, y hay que prepararse bien. ¿Sería un pre-Dakar? Bueno, hemos hecho una gran preparación para el Dakar, ¿no? El desierto de Jordania, con los terrenos iguales que el Dakar, creo que los kilómetros y el estar arriba de la autocarrea te da mucha feneza, y ese fue el objetivo de este año. ¿Cómo viene el desarrollo del Mini? ¿Cuál es la perspectiva que hay para el Dakar? No, el Mini 4x4 está muy desarrollado, el nuevo no tiene un gran potencial, lo de nosotros en Marruecos, que solamente es un problema, lo que robó de estar peleando ahí, creo que el 4x4 tiene muchos chances, creo que es el auto ideal para la carrera que viene. ¿Y el Dakar? Muy largo, kilómetros, con un promedio de velocidad más largo, tal vez no tan complicado en lo técnico, pero sí, muy duro, muchos días, va a ser una carrera distinta, y hay que afrontarla con muchas fortalezas mentales. Terminás Portugal, volvés a Argentina, ¿y cuándo estás partiendo hacia Arabia? Vamos a intentar estar seis días antes para por lo menos tener una aclimación importante, es invierno, me ha dicho que hace frío, tenemos lugares, así que vamos a intentar ir lo más antes posible. Gracias por la atención, el equipo campeonato te acompañará como siempre. Gracias a ustedes, chicos. Orly Terranova.